Oye, que si os parece, os quiero contar unas cositas muy útiles para el hogar, sobre todo si tenéis gatos. Y, hombre, a Víctor también le puede venir bien, ¿eh? A Víctor le viene cualquier ayuda esposa. Mira qué cosa más chula. Primer punto. Nuestros amigos de Menforzan. Eliminador enzimático de orines y manchas. Yo creo que he dicho lo del eliminador enzimático en mi vida 857.302 veces. ¿Sabéis para qué vale esto, queridas gazonillas? Para manchas de pis, entiendo. Porque a mí lo del enzimático, pues, bueno. Sí, pero es que lo importante es eso. Es lo del enzimático. Porque cuando un perro o un gato se hacen piso caca en casa... A que huele luego y vuelve a hacer pis ahí. La gente lo limpia generalmente con productos en base a lejía o en base a amoníaco. Con lo cual deja el tufillo y el perro o el gato dice, ahí creo que puedo hacerlo porque me huele. Hay que limpiarlo con limpiadores enzimáticos que no dejan olor rastro. Y además, como bien nos dicen nuestros amigos de Menforzan, sin lejía ni amoníaco, evidentemente. Se puede usar directamente sobre las superficies. Elimina cualquier rastro de olor de los orines de perros y gatos. Elimina manchas sobre superficies textiles. El sofá. Textiles. El sofá. Textiles. Y una cosa importante, pues, dice, lo voy a echar sobre el sofá que me ha costado 2.300 pavos. Y el gato ha hecho el piqui. Y voy a echar esto y dice, tranquilo, no dejan manchas. Ah, mira. O sea, esto es prácticamente, con perdón del ejemplo, es una tontería, vale como para una compresa, o sea, para montar el caballo, o sea, vale para todo. Para todo. Pues esto, para el tema de las orinas, es brutal. Pero vamos a seguir con los pises, porque es que los de Menforzan dicen, es un problema. Atrayente de mis acciones. Anda. Sí, sí, sí. Sí, nada. Claro, dices, vamos a ver, yo quiero enseñar al gato a que haga el pis en su bandeja. O al cachorrete pequeño de perrito a que haga pis en el empapador o en los periódicos. Y el perro dice, ahí, el pis ahí. Ahí me toca, ahí me toca. O sea, es como si tú pones en un centro comercial, V.C. y la forma del tío y la tía, ¿no? Ya te digo. Esa es la trayente de mis acciones para las personas. La vida es mucho más fácil con esto, yo esto no lo sabía, lo acabo de descubrir. Producto educador natural. Aroma a plantas y hierba. Hierba, hierba de lo que es la del campo, ¿eh? Natural. Ayuda al entrenamiento del cachorro, ¿ves? Para orinar en el tapete higiénico. Joder, qué finos, ¿eh? Sí, qué finos. Muy útil durante la fase de vacunación en la que no puedes salir a la calle. Bueno, atrayente de mis acciones. Tenemos uno que nos quita los olores y se le escapa. Tenemos otro para indicarle dónde. Y ya el culmen de los cúlmenes. Nos falta. Aquí, al loro. Antiorines. O sea, esto es como una especie de superhéroe. El antiorines. ¿Qué hace el antiorines? Es otro educador natural. Rectifica, controla y disminuye los orines no deseados de perros y gatos. Se puede usar en interiores, en cojines, alfombras, sofás. O sea, donde no queremos que se hagan pis. Mira, mira, pero es que estoy leyendo el uso en exteriores. También. También para portales, fachadas, taparates, taparates, tal, tal, tal. Y nos quitamos de la cacota amarilla o riqueza. Azufre. Azufre. Que está prohibido. Que está prohibido, que es tóxico, que deja todo hecho una pena. Totalmente. Pues ahí está. Emocion persistente, no mancha ni altera ninguna superficie. Repelente, atrayente y quita olores. ¿Qué más quiere, hijo? Tiene el completo. ¿Tiene algún tipo de problema con los orines? Y encima es natural. Es lo más importante. Acaba con la emoción de tener un cachorro y llega a casa. Menforsan.com, contienda online. ¿Qué más quiere, hijo mío de mi vida? Amén. Amén.